Música Muy buenas y bienvenidos de nuevo a nuestro estudio de cocinas y a nuestro espacio, Más Cocina. Y hoy está con nosotros Pachi Álvarez. Muy buenas Pachi. Buenas, buenas tardes José. El que no te conozca, bueno, la Posada del Pintor, aquí cerca en las Quintanillas. Sí, aquí al lado, por la autovía de 12 kilómetros. ¿Qué llevas en Burgos con esos dos años? Ahí llevo dos años y nueve en total llevo en Burgos. Viene el día de mi cumpleaños y aquí seguimos. ¿Te ha gustado la ciudad y te has quedado? Una burgalesa. Me alegro, siempre son las mujeres. Sí, efectivamente. Entonces nos va a explicar un poco qué nos vas a hacer hoy. Pues mira, aprovechando un poco el producto de aquí, de la tierra. Sí, más que nada de la temporada, que bueno, que he podido conseguir por medio del carnicero. Las codornices estas y vamos a hacer unas codornices deshuesadas y rellenas. Y luego con un risotto de trigo. Un risotto de trigo. Eso, pues siempre se hace con arroz y tal. Vamos a cambiar un poco. Lo que pasa es que vamos a jugar hoy con ventaja, eso es. Vamos a cambiar y jugamos con ventaja porque el trigo no se pasa. Y ya pues, oye, yo detrás de la Posada tengo campos de trigo. Y es lo que veo. Es lo que veo. Sí, hombre, no utilizo ese trigo. Es un trigo ya tratado, que es tierno, porque si no tardaría muchísimo en cocer. Y es lo que vamos a hacer. Con unas setas que tenía también de temporada, vamos a hacer el risotto y luego las codornices. Me imagino que cambia un poco la textura también, ¿no? ¿Verdad? El trigo. El risotto. Sí, hombre, infla y luego se ve el grano que es de trigo, pero a textura parece arroz. Lo que pasa es que tiene el sabor ese de salvado y tal, que tiene los cereales, que es diferente. Lógicamente, eso para celíacos no podría ser. Claro, claro. Es el problema que también lo hago con arroz. Normalmente mi cocina también es apta para celíacos, lo que pasa es que a veces juego con el trigo y luego te llama la gente, oye, que soy celíaco tal, pues no hay problema. Lo hacemos con arroz. Pues vamos a empezar. Eso es. Mira, pues desde el momento vamos a deshuesar las codornices, que es fácil, entrecordía. Si no tenemos la maña, pues que nos lo haga el carnicero. Primero sacar los muslitos, siguiendo por el hueso y la cadarita. Sí, que es una labor más delicada, pero bueno, que también es hacerlo unas cuantas veces. Efectivamente, y teniendo, pues oye, ahí ya más íamos de casa mañosos, ¿no? Sí. Entonces, pues, y luego ya sacamos las pechuguitas. Hoy en día da gusto con las miniserías, que te lo hacen, ¿eh? Efectivamente, y siempre que luego tenemos al carnicero del barrio, joder, que hay confianza, ¿no? Y que, oye, eres cliente de toda la vida. Y ya hemos sacado la pechuguita. En algún momento vas a dejar el chasis fuera. Claro, eso es. Y ya tenemos... Hemos sacado la carne. La pechuguita fuera. ¿Qué tipo de cocina da que haces allí en la posada? Pues cocina de temporada. Pues solo damos un menú degustación, no tenemos carta. Entonces, pues claro, el producto que tenemos de temporada, planteamos un menú degustación cada mes, con un aperitivo, tres entrantes, un pescado, una carne y un postre. ¿Se lo va rotando? Eso es, vamos rotando según el producto. Oye, pues que ahora tenemos las alcachofas y las alcachofas nos duran más. Pues oye, pues aprovechamos que es un producto que no se come todo el año. Pues le quitamos el huesito, luego es hacerle aquí un corte al muslito. Eso es, tirar del pa' abajo. La carne, envuelvelo. Y se envuelve y lo único que lo pinchamos porque luego a la hora de asar no se nos vuelva la carne. Y ya tenemos esto. Lo guardamos, las carcasas las guardamos para hacer el mismo jugo, ¿no? Hay que aprovechar el producto. Entonces, pues con el mismo, las carcasas las asamos en el horno con unas pocas verduritas, luego se desgrasa la bandeja, eso es, y en un cacito con agua, tres horas, se cuela y fuera. Muy bien, Pachi, venga, pues seguimos aquí con el asunto. Pues ya tenemos deshuesado todo. Vamos a taparla con el redaño. Eso, efectivamente, y ahora lo envuelvemos con el redaño para que a la hora de meter en el horno no se nos abra. Correcto. Y hacemos un paquetito. Esto nosotros ya lo hemos metido en el horno por ganar tiempo. Efectivamente, por ganar tiempo. Hemos hecho 12 minutos. Sí, esta 12 minutos y los burlos igual, lo que decía, para que luego no se nos venga, lo hemos pinchado con un palillito, porque luego los vamos a hacer en tempura y no daría tiempo a cocinarse. Tenemos la verdura ya para el risotto. Rehogando. Rehogando, que ya está la verdura transparente y tal. Echada, perfecto. Vamos a echarle las setas. Cantarelus, ¿verdad? Sí. La trompeta amarilla. Sí. Mi pueblo es Isahori. Le llevamos. En cada sitio, ¿verdad? Sí, que son las que significan seta amarilla, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ya la rehogamos. Igual te sube un poco de calor. Bueno, maneja tu... No, tú eres el que pilotas esto. No, no, no. Vale. Vale. Y ahora vamos a echar ya el trigo para que se rehogue. Correcto. Entonces, eso es. Lo mismo, la ventaja que tiene el trigo a cuanto al arroz es de que no tenemos que estar pendiente de ello. Vamos a echar dos cantos. Así que es importante, antes lo hagamos, la medición que es un poco exacta. Eso es. Pues el doble. El doble de agua, de líquido. Que de grano. Correcto. Entonces esto, el risotto, el sistema del arroz es eso, ir echando un cazo hasta cubrir y luego ir agregándole agua. Cosa que aquí no habría problema, efectivamente. Tengo un caldo aquí de las mismas codornices con un poco de setas. Y ya, pues hemos echado dos. Pues la proporción serían cuatro. Cuatro cazos. Echamos cuatro. ¿Le vamos a dar el mismo tratamiento de tiempo que de un arroz? Sí, bueno, esto tarda un poco menos. Esto con diez minutos, doce, lo tenemos hecho. Ya veremos que ha absorbido todo el caldo. Así. Yo creo que con tres, porque hemos echado una y media, más o menos. Vale, sobra. Eso es. Le damos calor y ya tenemos. Ahora vamos a ver cómo el trigo va a ir absorbiendo. Y luego aquí ya tenemos el jugo. Lo hemos traído hecho para adelantar. Eso es. Hemos asado las carcasas con las verduras, hemos hecho un caldo y luego que reduzca. Entonces luego tiene la textura de glas, que se llama... En este caso necesitamos un poco de paciencia para esa reducción. Efectivamente, tiempo que evapore el agua y que quede todo el sabor concentrado. Por eso va a ir un toque para dar un aroma, porque es sumamente fuerte. Correcto. Y ya, pues... Ya que ya coge el gol. Vamos a hacer una cosa. Mientras nos coge el risotto temperatura, vamos a pasar nuestra sección de electrodoméstico, que Luis Manos nos va a comentar algo como siempre interesante. Perfecto. Una de las funciones que desempeña toda cocina es el almacenaje. En el espacio de hoy vamos a ver algunos de los tipos de columna despensero. La necesidad de guardar el mayor volumen posible, siendo accesible en todo momento, nos ha hecho desarrollar diversos tipos de mecanismos. El despensero Dupont divide las bandejas en dos partes. Una en la puerta, tipo a los frigoríficos, y la otra, en las bandejas traseras, lo que hace es, al abrir el mecanismo, desplazarlo hacia delante. De esta manera hacemos que el acceso al interior sea mucho más cómodo y accesible. Y recordaros que Pachi Álvarez, al final del programa, nos hará la pregunta para el sorteo del electrodoméstico de la semana. Bueno, Pachi, pues esto yo creo que está... Fíjate cómo ha cogido. Efectivamente, ya ha sorbido todo el caldo, el trigo, y ahora pues echaríamos el mascaras que pone. Mientras yo hago esto, ¿qué no vas a hacer? La tempura, eso, vamos a hacer los chupachuses en tempura, que como hemos dicho, que los tenemos aquí escuridos. Que aquí, vamos a explicar, solemos echar harina y cerveza, nada más. Harina, cerveza, sal y pimienta, eso es. A mí me gusta hacer una doble malta, por el sabor ese que tiene de los lúpulos y de los cereales, entonces es lo que me gusta. Y ahora, el truco es de que el aceite esté bien caliente, que ya está, eso es. Ahí está, pues no se ha quedado abajo. Que es la de tempura, viene de temperatura, el contraste del frío del rebozado con el calor del aceite. Pues antes de que no se nos olvide, vamos a hacer la pregunta del concurso. Entonces, vamos a hacer una muy sencilla, te dejo que la hagas tú. Pues, ¿cómo se llama el restaurante que regento? Bueno, pues vale, más fácil que eso, ¿verdad? Efectivamente. ¿Ves? El aceite está bien calentito. Bueno, pues yo creo que llegamos ya al final, vamos a emplatar, ¿no? Eso es, vamos a ir emplatando. Eso, mientras ya coge ya... Tiene un aspecto maravilloso el trigo. Sí, va acabando de coger cuerpo el risotto. Tenemos aquí la reducción del jugo que vamos a echar en la base. Esta es la glass, con un toque de miel de enebro. Uy, de enebro no, perdón, de brezo. De brezo. Sí, que es de aquí, de burbos. A ver, si quieres... Vale, gracias. Ahora el risotto. De todas maneras, en la cocina de burbos últimamente, ¿cómo ha espabilado, no? Hombre, efectivamente, tenemos unos productos que son la leche, entonces, joder, ¿para qué vamos a ir a buscarlo si los tenemos aquí...? Personas, que sí, que han salido a la palestra, ¿verdad? Sí, pues oye, hay gente que tiene ideas... Que se habéis volcado, se habéis volcado con los productos de temporada. Tiene ganas, ¿no? Entonces, pues oye... Vale, esa es la pechuga rellena, el muslo, el chupachús, son tempura... Un poco de salmaldo. Vamos a poner un poco de romero, del huerto el cura. Del huerto el cura, has dicho. Sí, que tiene una huerta excepcional. Y aquí tenemos unas hojitas, que es un micromezcum que nos mandan. Entonces, pues oye... Esto ya veo que has seleccionado también. Sí, esto ya viene seleccionado. Pues, miren las hojitas, pues para darle un poco de color y de frescura al plato. Esta que es por lo que está... Bueno, pues yo creo que bastante bien. Pachi. ¿Y es lo que ha quedado el plato? Sí, algo de la tierra, pues un risotto diferente también, pues como ya Castilla es tierra de campos y de trigo. Y de trigo, ¿verdad que sí? No, pues por hacer algo diferente. Digo que agradecerte que hayas venido. Nosotros, oye, por contar con nosotros y darnos esta oportunidad de que nos conozcan. Nos has hecho disfrutar, yo creo que te lo has pasado bien también. Sí, pero efectivamente, aquí siempre se pasa bien, no es solo trabajo. Efectivamente. Has hecho la pregunta muy sencilla, yo creo que todo el mundo la va a saber. Y el que quiera verla ya sabe, ya sabe dónde están las quintanillas. Eso es, del pintor. Del pintor, efectivamente. Y aquí lo vamos a dejar, hasta el próximo programa, e invitarte que vengas cuando quieras. Oye, para lo que queráis, ya sabéis que estamos agradecidos de echaros un capote. Pues hasta el próximo programa, nos despedimos con Pachi. ¡Suscríbete al canal!